Nosotros logramos integrar la comisión de la Copreti, que trabaja sobre la erradicación del trabajo infantil. Estuvimos participando de todas las reuniones para llevar a cabo lo que fue el evento del 12 de junio, que es el Día Mundial contra la Erradicación del Trabajo Infantil. Nosotros como Consejo de la Niñez venimos con una serie de acciones y dentro de nuestro plan de acción de este año tenemos como objetivo principal es trabajar con todos los organismos que trabaja con la niñez. La semana del 12 estuvimos con varias actividades, estuvimos acompañando a lo que es la Copreti, en lo que fue un trabajo conjunto con la gente de primera infancia, que también fue una parte de lo que es esta comisión. ¿A dónde se realizaron estas actividades y qué fueron los que hicieron? Bueno, nosotros con un grupo de diferentes escuelas provinciales y municipales, nos convocamos en lo que es la plaza principal y nos dirigimos hacia el Consejo Deliberante a través de un trabajo de visibilización, de entrega de folletería, de diferentes acciones que fuimos haciendo hasta llegar al establecimiento, hasta el Zoom del Consejo Deliberante, donde dimos diferentes talleres y actividades, también para visibilizar esta fecha, que para nosotros del Consejo de la Niñez es tan importante poder generar en el marco de los derechos de los niños un espacio de concientización para entender que los niños tienen derecho a jugar, a estudiar, a la salud, al acceso a la salud y no al trabajo. ¿Ustedes desde el municipio tienen algunos números, están trabajando justamente lo que es esta erradicación? ¿A dónde se puede hacer una denuncia? Bueno, nosotros como Consejo de la Niñez, a través de nuestra ordenanza, no podemos accionar, pero sí tenemos un protocolo de derivación. También contamos con un sistema de protección, donde este sistema de protección, las personas, o sea, todos formamos parte de este sistema, donde podemos hacer la denuncia, funciona en lo que era el ex palacio municipal y, bueno, nosotros hacemos las derivaciones a este sistema, que ellos actúan con un protocolo de acción con la subsecretaría de familia de la provincia. Gracias.